ahora los espectáculos bien dice el refrán que el gusto se rompe en géneros o para gustos los colores o sobre gustos no hay nada escrito pues ahora resulta que el sexy y codiciado actor henry cabullo ha sido desplazado del primero al segundo puesto de la lista de los hombres más guapos del planeta por nada más y nada menos que rm integrante del grupo de k-pop coreano bts con 27 años el joven intérprete cuyo verdadero nombre es kim nae yun sigue siendo tendencia en redes sociales con comentarios a favor y en contra pues si bien las nuevas generaciones o army como se hacen llamar sus grupos de fans han llevado a los cuernos de la luna a este tipo de agrupaciones cuya belleza es poco convencional para la cultura occidental pues los chicos o band boys lucen cuerpos delgados rostros de porcelana cabello de colores y maquillaje en el rostro algo usual en los jóvenes al otro lado del mundo por lo que este tipo de comparaciones entre cabullo y nam yun pueden resultar absurdas pues son estilos completamente diferentes y las opiniones xenofóbicas no se han hecho esperar en redes causando conflicto y debate sobre dónde radica la belleza y si ya estamos preparados para un mundo tan globalizado como también es tendencia la nueva colección de ropa del cantante kanji west de la mano de gap y valenciaga jessica también se le conoce al ex esposo de kim kardashian lanzó su línea de hoodies camisetas pantalones y gorras como si se tratara de un mercado acomodando las prendas fuera de los estantes para meterlas en grandes bolsas negras como de basura o almacenaje donde el comprador tiene que hurgar en la bolsa para encontrar el estilo y talla deseada algo que ha levantado duras críticas para el cantante también diseñador quien asegura se inspiró en los niños y gente sin techo para hacer las prendas de ahí el aspecto y colores oscuros desgastados de la colección lo que al final parece una burla pues el costo por prenda no es asequible para gente en condición de calle pues esta va desde los 9 mil pesos mexicanos por un rompe vientos hasta lo más económico que es una gorra negra por 1.600 pesos ahora espectáculos claudia cruz ahora espectáculos